Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Amigos, le preguntaron una vez a Jesús cuál es el mandamiento más importante y el Señor respondió lo que bien conocemos, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús pone la perfección de la vida cristiana y por consiguiente la cima de la realización humana en el amor. Es el amor el que nos lleva a nuestra plenitud. Respuesta que es interesante, no es la riqueza, no es la fuerza, no es el poder, no es la fama, es el amor el que nos lleva a plenitud. Y quisiera hacer una reflexión preliminar sobre ese dato, porque una preocupación que yo tengo, sobre todo con los padres de familia, es que cuando buscan colegio, escuela, para sus hijos, el criterio del amor prácticamente nunca aparece. La gran preocupación de muchos papás es que sea una institución bilingüe, que se tenga énfasis en matemáticas o en sistemas, que prepare para buenas conexiones, vínculos con escuelas o colegios en el exterior. Con la edad que tengo y con el tiempo de servicio sacerdotal, no me acuerdo haber escuchado un solo papá o mamá que diga, necesito un lugar donde formen bien el corazón de mi hijo, necesito un lugar donde formen bien el corazón de mi hija. Nos preocupa mucho la inteligencia, que lleguen a ser competitivos, lo que decíamos ayer, esa parte importa muchísimo, que tengan éxito. Estas expectativas de los padres de familia y luego de los mismos estudiantes, pasan también a la educación superior. Por eso, la parte técnica adquiere una enorme importancia. No quiero yo quitar esa importancia. Lo que quiero destacar es que este otro aspecto, el que Cristo subraya, queda de último. Se da por sobreentendido en el mejor de los casos. Las consecuencias las estamos pagando. Vivimos en la sociedad de la astucia. Así la llamo yo. La sociedad de los astutos. La sociedad en la que se celebra, en la que se exalta, al que se sale con la suya. Al que siempre tiene una palabra para escaparse de sus responsabilidades y para lograr sus metas. Esa es la sociedad que estamos creando. Una sociedad de astutos. Y entonces, el empresario astuto logra que trabajen más pagándoles lo mismo. El empleado astuto logra trabajar menos y que le paguen lo mismo. El gobierno de los astutos es el que sabe obtener el mayor número de ventajas y perpetuarse en el poder, así no traiga un bien real a la gente. El gobierno de los astutos, la sociedad de los astutos, va produciendo una atmósfera cada vez más difícil de respirar. Empezamos a sentir que quedan pocos espacios libres de esa misma infección. Incluso en el espacio de las relaciones de amistad, de las relaciones familiares, en el espacio de las relaciones de pareja, también se entra esa astucia. Es astuto lograr conquistar a esa persona, pero también es astuto después engañarla y es astuto dominar a esa persona. Mira un poco algunos libros de psicología práctica en la pareja y aparecen cosas así. Muy recientemente tuvimos esta celebración del Día de la Mujer y ustedes se dieron cuenta como el lenguaje en muchas partes era no nos vamos a dejar, vamos a pelear, vamos a lograrlo. Casi pareciera que la celebración de la mujer significa vamos a hundir al varón. Por supuesto, es una reacción entendible, porque en muchísimos lugares la lógica implícita de la sociedad ha sido el varón tiene todos los derechos, incluido el derecho a ser infiel, y la mujer no tiene derechos y únicamente le corresponde obedecer. Entonces, cuando hablamos del amor, queridos amigos, no hablamos simplemente de un sentimiento, hablamos de la posibilidad de tener una sociedad vivible. Porque la sociedad se vuelve invivible en la medida en que se vuelve una sociedad de astutos. El país que yo conozca que ha hecho mayor investigación neurológica sobre los procesos de inteligencia es Gran Bretaña. Investigación neurológica significa, en este caso, estudios de los procesos, particularmente bioquímicos, que favorecen los procesos de pensamiento. Por ejemplo, se sabe que una parte importante de lo que llamamos inteligencia depende de la facilidad de conectar distintos conceptos. Una nota característica de una inteligencia superior es la capacidad de conectar realidades aparentemente separadas a través de analogías. Pero todo lo que implique conexiones implica química y electricidad en el cerebro. ¿Qué pasaría si encontráramos sustancias que facilitan esa clase de conexión? En las universidades de Inglaterra ya es común el uso de ciertas no sé cómo llamarlas porque no son medicamentos drogas sustancias psicoactivas que son legales, atención para favorecer la inteligencia para favorecer la inteligencia para favorecer la memoria les dan el nombre común de enhancers enhancers un enhancer ¿qué es? es lo que mejora el desempeño de algo entonces un memory enhancer es una sustancia que ayuda para que recuerdes mejor un cleverness enhancer se supone que es una manera de mejorar tu desempeño de inteligencia pero lo que me llama la atención además de los problemas bioéticos conexos con estas sustancias es que parece que a nadie le interesa buscar una sustancia que haga más fuerte la misericordia que haga más fuerte la compasión que haga más fuerte la solidaridad esas sustancias esas otras sustancias no interesan porque lo que interesa es hacer a la gente cada vez más despierta más aguda en el fondo cada vez más astutos cada vez más capaces de derrotar al otro de vencer al otro de derribar al otro y nos vamos volviendo repito la sociedad de los astutos y de las astutas la mujer que no se deja ganar de nadie la mujer que es capaz de aplastar a cualquier varón que le pongan delante y de humillar a cualquier mujer que pretenda competir con ella esa es la protagonista de las series últimas en televisión en cine en Netflix esa es la que aparece el hombre que se sale con la suya el que rompe las reglas el que establece su propia ley la sociedad de los astutos pero la sociedad de los astutos también es la sociedad de los neuróticos la sociedad de los solos fíjate la contradicción sociedad de los solos la sociedad de los solos la sociedad de los enemigos o como la llamaba el Papa Benedicto décimo sexto la ley de la jungla esto nos demuestra la importancia de esta formación en el amor tímidamente en algunas instituciones el tema entra debajo de la palabra valor formación en valores bueno es algo no es algo porque cuando se habla de valores seguramente va a aparecer la justicia la solidaridad la amistad es un adelanto es un progreso que se hable así pero el tema es que tan profunda es la raíz de esa solución dado que es tan profunda la raíz del problema Dios nos libre si se presentara un incendio repito Dios nos proteja un incendio en un edificio imagínate si vamos a apagar un incendio en un edificio con unos cuantos vasos de agua necesitamos raíces profundas necesitamos soluciones profundas para preguntas y problemas profundos y eso es exactamente lo que propone la cuaresma y eso es exactamente lo que uno busca en una buena confesión y eso es exactamente lo que uno encuentra si lee con atención las páginas de la escritura porque cuando Cristo dice amarás al Señor tu Dios recordando las palabras de Deuteronomio 6 cuando Cristo dice amarás al Señor tu Dios con toda tu alma con toda tu mente con todo tu corazón está yendo al problema al centro del problema para dar el centro de la solución repito no está mal que tengamos por lo menos conciencia del asunto hablando de educación en valores pero desde mi punto de vista si nos quedamos solo en eso estamos queriendo apagar un incendio con dos vasos de agua necesitamos genuina conversión y la necesitamos pronto porque uno de los dolores que yo tengo como creyente como católico como sacerdote es ver que en mi país muchos de los diputados congresistas el nombre que tengan en cada país nosotros los llamamos congresistas muchos de nuestros congresistas que ahora están votando dando su voto para destruir la familia para destruir la vida humana para destruir la dignidad de la pareja son gente formada en nuestras universidades católicas ¿por qué? porque la universidad católica colombiana les dio astucia les dio garras les dio ganas pero faltó darles corazón un corazón nuevo y un espíritu nuevo y por eso una vez más quiero felicitar una vez más quiero animar iniciativas como esta Dios bendiga a nuestra universidad católica Santo Toribio de Mogrovejo Dios la bendiga y que estas iniciativas se sigan repitiendo porque esto si es preocuparse por el corazón esto si celebrar con amor y con atención una eucaristía porque uno en la eucaristía está viendo como Cristo no se da a pedazos ni en superficie se da todo todo y eso es bueno para tu corazón encontrar encontrar al Cristo que se da todo encontrar al Cristo que se entrega sin reservas es bueno para ti hacer una buena confesión enfrentarte con la realidad de lo que eres no desde la desesperación claro que no desde la confianza la esperanza y la conversión es bueno para ti eso si forma el corazón eso si es necesario y el amor de donde sale el amor surge de dos fuentes el amor surge de la escasez y el amor surge de la abundancia el amor surge de la escasez que les decimos porque cuando uno está solo o está preocupado o simplemente necesita compañía o cariño desde la escasez en la que se encuentra pone su atención en algo o en alguien a eso llamamos amor que surge de la escasez el amor que surge de la escasez es el amor del gusto me hace acordar de Adán en el relato del génesis Adán recorre la creación le da nombre a las cosas pero está pero está solo y Dios comenta no es bueno que el hombre esté solo desde la necesidad desde la escasez Adán está esperando está está anhelando está deseando Dios le presenta a la mujer y el júbilo de Adán es una explosión de amor esta sí esta sí es carne de mi carne hueso de mis huesos esta sí esa alegría del amor de Adán es la respuesta a la necesidad que él tenía a eso llamamos amor que surge a partir de una necesidad esta sí es la alegría de una necesidad que ha sido satisfecha ese es un camino para el amor de hecho es el camino más frecuente cuando yo hablo de amor con mucha frecuencia voy a utilizar la comparación con el amor de pareja pero usted se dará cuenta que no es tan difícil aplicarlo a otro tipo de amor también cuando uno encuentra un buen amigo no necesariamente en una tónica romántica uno está encontrando esa alegría de una necesidad satisfecha o sea que el camino más común para el amor es la necesidad satisfecha recorrí yo me imagino Adán vuelto poeta recorrí recorrí todo el mundo recorrí el mundo entero pero me hacías falta tú oh que lindo que lindo nada en el mundo podía llenarme sino solo tu sonrisa o como dijo el otro poeta y ahora quisiera vivir a orillas de tus ojos oh ese es el amor que surge como una necesidad satisfecha pero con el lenguaje de la revelación y especialmente con la presencia de Cristo hay una nueva fuente de amor que la podemos llamar el amor que surge de la abundancia con propósito pongo estos títulos estas etiquetas a las fuentes del amor para facilitar tu memoria el amor surge de la escasez es decir una necesidad que encuentra una respuesta pero el amor también surge de la abundancia a que llamamos amor que surge de la abundancia llamamos a la experiencia de ser amado y de ser amado porque si y de ser amado en abundancia y resulta que el amor cristiano tiene este sello una santa a la que le debo mucho santa catalina de siena doctora de la iglesia vivió en el siglo 14 mujer llena de sabiduría y de fuego del espíritu santo por cierto tuvo una breve vida apenas 33 años santa catalina de siena tiene una frase que siempre me impactó dice ella el alma viéndose tan amada no puede defenderse de amar cada verbo cada sustantivo está en su sitio no puede defenderse de amar el amor típico el amor a nivel puramente humano es el que surge de la escasez quiero quiero amar y como quiero amar busco como amar a quien amar encontré a quien amar me siento amado me siento satisfecho ese es el camino humano no está mal pero vamos a ver que es insuficiente el otro es el camino santo inaugurado por jesucristo vivido en plenitud sobre todo por él y es el camino de la sobreabundancia del amor y es el camino del que dice catalina de siena el alma viéndose tan amada no puede defenderse de amar y permíteme que subraye ese verbo no puede defenderse porque muchas veces aunque decimos que amamos y aunque hay tanta necesidad de amor en nuestro pecho nos defendemos de amar y nos defendemos de amar por muchas razones a veces por miedo porque amar es volverse vulnerable a veces por prejuicio a veces por evitar problemas o heridas a veces porque nos sentimos escasos en el amor y parece que quisiéramos reservarlo únicamente para los que nos caen bien o como decía Jesús si amáis a los que os aman que mérito tenéis y resulta que uno muchas veces reserva el amor solo para los que lo aman a uno y es una manera de que es una manera de defenderse de amar pero dice la doctora de siena el alma viéndose tan amada ya no puede defenderse de amar ese es el segundo tipo de amor no el amor que nace de la escasez sino el amor que nace de la abundancia hay paralelos entre este amor de abundancia y algunas experiencias humanas por ejemplo la persona que se enamora el momento de enamorarse el periodo del enamoramiento tiene un parecido con esto que estamos diciendo del amor de abundancia creo que todos hemos conocido esas personas probablemente lo hemos vivido nosotros mismos la persona que se enamora adquiere una sonrisa que no se le quita un brillo en los ojos una simpatía hasta parece que se ve o más bonito o menos feo parece que le hubieran mejorado los genes que quiere decir eso quiere decir que la sensación de amor en el que se enamora es tan fuerte que de alguna manera se desborda se sale se sale en el tono de voz se sale en la sonrisa se sale en la luz del rostro se sale porque está ahí es amor de abundancia eso se parece eso se parece entonces hay dos fuentes del amor decimos el amor de escasez que es el tratar de llenar una necesidad y el amor de abundancia que es la experiencia de sentirse uno rebasado por el amor por supuesto usted se da cuenta que la mayor parte de la gente desconoce este segundo tipo de amor este segundo tipo de amor el amor de sentirse rebasado desbordado es sin embargo indispensable elemento esencial en la vida cristiana que brota del que llamamos aquí amor de escasez del amor de escasez brota el gusto el apetito el movimiento que quiere poseer el amor de escasez se mueve en una lógica que es la lógica de la transacción ¿por qué? porque si yo estoy buscando satisfacer una determinada necesidad porque me siento solo porque quiero que alguien me quiera etcétera si yo estoy tratando de satisfacer una necesidad entonces va a pasar algo y es que yo solamente voy a dar en la medida en que esté seguro de recibir eso es lo que Cristo describe en la frase que ya recordé si ustedes aman a los que los aman que mérito tienen entonces el amor de escasez es amor de transacción yo quiero a los que me quieren yo trato bien a los que me tratan bien yo soy amigo de mis amigos ese es amor de transacción típico amor de transacción el amor de transacción funciona bien mientras uno tiene con que hacer la transacción y yo siempre cito el caso de una amiga de hace muchos años una joven digamos normal con su grupo grupo de amigos grupo de amigas con las actividades típicas de la juventud que una fiesta que un paseo que vamos a ir a comer esta noche diríamos que una vida normal hermosa una vida hermosa de juventud sana más bien sin vicios sin exageraciones pero resulta que esta muchacha le empezó un problema de salud que se fue agravando tuvieron que hacerle una serie de operaciones por problemas en sus huesos en su cadera esas cosas pasan entonces en la medida en que ella tenía que pasar larguísimas temporadas en los hospitales y en recuperación y en fisioterapia y en no sé cuantas otras terapias pues ella obviamente ya no podía estar presente en los planes típicos de su grupo de amigos porque vamos todos a que se yo vamos a comer pizza esta noche no ella está en el hospital ella está en su casa bueno listo vamos vámonos a la sierra no 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 puedo porque estoy en fisioterapia no puedo salir estoy ahí con un dolor terrible en la medida en que ella se vio más recluida por su situación de salud cada vez el teléfono sonaba menos mientras ella estaba en esa edad tan hermosa 18 20 años con su cutis joven con su sonrisa hermosa con su chispa para la conversación muchos amigos muchas amigas pero cuando es la de la terapia y la de la terapia y la de la operación y cuando ya los temas de conversación son parece que me tienen que operar otra vez ya eso no es tan divertido divertido es salir con ella a la sierra a subir y nos vamos de piscina y vamos a escalar no se donde y vamos a recorrer y vamos al parque y vamos eso es divertido entonces ella fue comprobando que a medida en la medida en que ella se volvía una persona menos divertida se volvía también una persona a la que llamaban menos una persona que importaba menos una persona a la que aislaban más eso es lo típico del amor de transacción si tienes que dar porque eres joven porque eres bonito porque tienes dinero porque tienes que aportar te llega mucha gente o las invitaciones sobran cuando empiezas a perder lo que tienes para dar entonces empiezas a perder también la gente que se interesa por ti y por eso también encontramos historias muy dramáticas de personas mayores de personas enfermas de personas ancianas que viven unos extremos de soledad terribles terribles no hace mucho leí una estadística en Francia la estadística terrible es que de las personas mayores de 65 años sabemos que Europa entera se está envejeciendo pero de las personas mayores de 65 años oiga esta cifra un 30% reportaba que no tenían una sola persona de confianza a la que vieran por lo menos una vez a la semana no hay hijo no hay hija no hay vecino no hay amigo no hay nadie el 30% de los adultos mayores en Francia pasan una vida de extrema soledad semana tras semana ¿por qué? porque ya no son interesantes ya no son parte de la fuerza laboral ya no son parte del liderazgo empresarial ya no son parte del aparato de gobierno ya no son bonitos ya no son sexys ya no son atractivos ya no son atractivas y cuando se pierden todos los atractivos físicos y monetarios la persona queda hundida en su soledad ese es el peligro del amor de transacción ese es el peligro de la lógica de la transacción el peligro es ese que en el fondo como la palabra indica transacción significa que mientras tienes para dar sea en términos de que eres agradable eres bonita tienes dinero tienes posición tienes con qué en esa medida importas por eso la sociedad marcada por el amor de transacción es una sociedad profundamente egoísta en la cual las soluciones son extremadamente crueles te doy un ejemplo Islandia capital Reykjavik en Islandia en el año 2016 no había una sola persona con síndrome de Down no había una sola ni una sola en toda Islandia ni una sola persona ¿por qué? a todos los han matado es una solución así así de sencilla de manera rutinaria en los exámenes de embarazo en los exámenes prenatales parece que viene con síndrome de Down ¿desearía usted señora interrumpir el embarazo? sí ahí termina estadísticamente las personas con síndrome de Down se dan en cierta proporción en todo el mundo no está ligado estrictamente ni a condición social ni a ingreso per cápita ni nada de eso o sea que si hay estadísticamente personas con síndrome de Down en Islandia pero todos han sido eliminados todos no queda uno solo todos fueron asesinados antes de nacer a eso lleva el amor de transacción en el otro extremo de la vida que creen ustedes que va a aparecer la eutanasia entonces que está pasando por ejemplo en Bélgica en Holanda especialmente son los países que han sido vanguardia en esto de asesinar a los adultos mayores hay una historia muy dramática que aconteció este año hará unas seis siete semanas me parece resulta que una persona con una enfermedad mental profunda y absoluta dependencia de otros entonces la familia llega a esta conclusión lo mejor para esta persona es la eutanasia pero resulta que esa persona que en ese caso era una señora esa señora no puede decidir como tiene su capacidad mental reducida no puede decidir por ella misma entonces la familia decidió que había que matarla entonces la familia firmó la eutanasia de ella pero ella no se quería morir entonces la familia le agarra el brazo para que el médico le meta el veneno esa es la sociedad de la transacción el enfermo terminal sobra el enfermo de alzheimer sobra el limitado mental sobra el niño el embarazo a destiempo sobra el de síndrome de down sobra esa es la lógica de la transacción tú no le aportas nada a la sociedad ya hay algunos funcionarios públicos que han dicho esto en algunos países esas personas dicen refiriéndose a síndrome de down o este tipo de cosas esas personas solo traen gastos no deben nacer punto así de sencillo no deben nacer eliminarlos todos y por supuesto la pregunta que uno se hace es cual va a ser el siguiente o sea en el momento en el que yo sobre que en el momento en el que el que sobra no es otro sino soy yo hay que pasa entonces hay ancianos que están siendo torturados en Bélgica en que consiste la tortura en que tú estás después de haber pagado tu seguridad social toda una vida tú estás en un hospital eres un enfermo crónico o eres un enfermo terminal pero un enfermo terminal puede ser terminal durante meses y meses y meses y meses entonces pasa el médico por la mañana y te pregunta usted no ha pensado en la eutanasia y luego pasa el otro médico por la tarde y te dice usted consideraría tal vez la eutanasia y al otro día con el desayuno te ponen un papelito que dice eutanasia luego te ponen un jeroglífico que dice e-u-t-a-n presión mental para que la persona decida libremente te acuerdas que siempre nos dicen que va a ser una decisión libre mentira mentira es mentira todo eso que dicen que vamos a abrir la puerta al aborto en ciertos casos desgraciados mentirosos los ciertos casos en que se convierten mira lo que está pasando en los distintos países abrimos la puerta en ciertos casos y luego ¿en qué sigue? aborto libre gratuito ya esas son las protestas estos días en Argentina esas son las marchas del día de la mujer en España entonces uno no puede ser tonto hermanos el solo amor de transacción lleva al egoísmo si te quedas en el amor de transacción hay mucha gente que sobra en esta tierra y un día tú vas a ser el que va a sobrar y otros agarrarán tu brazo para inyectarte el veneno entonces necesitamos algo más que el amor de transacción y eso eso más que necesitamos eso es lo que nos ha traído Jesús mira a quienes rodean a Jesús mira a quienes le gasta tiempo Jesús mira a la amistad de quienes parece preferir Jesús encontrarás que son todos los que no importan todos los que sobran o como le gusta decir al Papa Francisco las periferias la mujer adúltera el publicano el romano que es un pagano maldito según los judíos el enfermo de lepra los niños fastidiosos ruidosos que no saben sino pedir y acabar con el presupuesto de la casa esos son los que rodean a Jesús eso se llama amor de gratuidad entonces amigos que es lo que hemos de pedir al Señor en un día como este déjame conocer ese amor la oración que yo quisiera que llenara nuestra mañana de retiro es esa déjame conocer ese amor porque el día que yo conozca ese amor el día que yo me sienta así amado voy a salir de la simple lógica de la transacción no es que la transacción esté mal el problema es quedarse solo con la transacción yo hago la comparación con el dinero que por supuesto es el instrumento físico para la mayor parte de las transacciones yo no estoy aquí demonizando al dinero el dinero tiene su papel en la sociedad pero estaremos de acuerdo en que una sociedad que vive solo para el gasto el dinero y la ganancia es una sociedad inhumana lo mismo pasa con el amor de transacción el amor de transacción tiene sentido de hecho todo amor de pareja en cierto sentido está llamado a empezar como amor de transacción tiene que ser así si no cualquier persona se podría enamorar de cualquier persona y bueno vamos que la gente tiene su gusto no o sea tampoco tampoco me obligue padre a enamorarme de cualquiera no claro que el amor de transacción tiene su importancia tiene su lugar el problema es quedarnos solo en ese amor y esta doctora de Siena que les he hablado ella utiliza una metáfora que me parece tan bonita ella habla de sazonar hay que sazonar este amor humano hay que sazonarlo con la generosidad del amor que viene de lo alto y ese amor nuevo que es el que nos ha traído Cristo ese amor nuevo es el que te va a sostener en las peores horas es posible que muchas personas fallen a tu alrededor es posible que las cosas salgan muy mal en tu entorno es posible pero aunque todo saliera mal hay un amor que está ahí y ese es el amor que te sostiene ese es el amor que te levanta por eso hay que tener experiencia de ese amor ese es el amor que te hace entender que incluso la persona que te ha ofendido merece de ti aun cuando sea una oración yo siempre recomiendo aquella oración derivada del Padre nuestro la oración por los enemigos cual es la oración por los enemigos señor cumple tu voluntad en y ahí pones el nombre de tu enemigo es posible orar por los enemigos y orar con sinceridad por los enemigos con esa oración derivada del Padre nuestro señor cumple tu voluntad en entonces amor de transacción por supuesto que todos necesitamos como igual se necesita dinero para vivir pero no te quedes solamente ahí dale a tu vida dice Catalina dale el sazón dale la sazón creo que se dice más propiamente dale la sazón dale el sabor de ese otro amor que no muere y ese sabor que es el que hace que tu seas sal de la tierra ese sabor precioso ese sabor hermanito mío es el que hace que tu puedas también tener compasión hacia ese anciano con Alzheimer hacia ese niño con síndrome de Down hacia esa persona que parece inútil a los ojos del mundo todos recordamos y todos queremos a una gran santa del siglo XX Santa Teresa de Calcuta y que fue lo que hizo esta santa preciosa Dios la eleve más y más en su gloria que fue lo que hizo ella mostrar este amor el amor de gratuidad lo impresionante de Teresa de Calcuta es dirigir lo más puro y fuerte de su amor exactamente hacia las personas que parece que no importan a nadie y eso es grandioso porque ella nos está recordando que así también es Cristo que así también es Dios ese es el amor que le devuelve la esperanza al mundo porque si ese amor es posible también es posible que Dios me siga amando a pesar de lo que yo haya hecho y este es otro mensaje que repite con frecuencia y con fuerza el Papa Francisco no importa lo que haya sucedido en tu vida que has cometido muchos errores seguramente yo también que hay muchos pecados en tu vida quizás iguales o peores podrán ser los míos solo Dios lo sabe pero no nos quedemos ahí el Dios que nos ama porque Él es amor el Dios que nos ama como dice San Bernardo declaraba al que nos ama porque nos ama y no necesita otra explicación para su amor ese Dios estará siempre ahí dispuesto a perdonarnos y ese es el Dios que le da esperanza a la sociedad hermanos el gran reto para las universidades especialmente para las universidades católicas es más allá de la sociedad de la astucia yo como soy un poco soñador quisiera que alguna vez ese fuera el lema lema para el año 2018 este año nuestro lema es más allá de la sociedad de la astucia porque la sociedad de la astucia deja demasiados heridos y no pocos muertos necesitamos superar ese lenguaje de la sola astucia un lenguaje cruel que a veces se entra repito hasta hasta la santidad de la familia se ve perturbada por el no es verdad que a veces los papás parece que juzgaran a los hijos únicamente por las cualidades intelectuales y entonces si no tiene buen desempeño y usted porque no es como su hermano y resulta que ese tiene otras cualidades resulta que tiene el don de ser un gran amigo me acuerdo la cara de un papá esta es una historia muy simpática la cara de un papá cuando llega el hijo del colegio esto sucedió en Estados Unidos ustedes saben que allá ellos tienen su modo de fútbol que a veces llamamos fútbol americano y estaban seleccionando el equipo de ese nivel de ese grado no estaban seleccionando el equipo durante esos días y llega el hijo feliz a la casa papá claro cuando el papá vio esa cara dijo han seleccionado a mi hijo mi hijo es parte del equipo aquí empieza su carrera o sea él ya está pensando en la astucia no mi hijo va a ser un ganador mi hijo sobresale papá imagínate que pasó hijo me seleccionaron que bien hijo yo sabía que lo ibas a lograr no espérate cuento me seleccionaron para hacer barra mi hijo no es para apoyar a otros mi hijo no es para darle fuerza a otros mi hijo no es para animar o para ser amigo mi hijo es para ganar para estar en la foto para sacarse la medalla para ser el primero esa es la mentalidad en muchas familias pero a donde nos lleva eso nos lleva a maltratar demasiada gente a nuestro alrededor hay personas que jamás tendrán una medalla porque todavía no se reparten medallas a la compasión medallas a la buena amistad medallas a la misericordia medallas a la ternura no sabemos ni siquiera como medir eso estamos tan ocupados midiendo el coeficiente intelectual estamos tan ocupados midiendo el éxito en la vida estamos tan ocupados revisando los balances de nuestras cuentas bancarias que se nos ha olvidado descubrir que el corazón está reseco que la vida está sola y que la gente se está muriendo de desesperación ¿quién puede cambiar eso? ¿quién puede dejar una marca en la sociedad? ustedes ustedes benditos amigos que trabajan en una institución seria fuerte de inspiración católica son ustedes los que pueden hacer esa diferencia son ustedes los que pueden enseñar repito no solamente valores está bien el asunto de los valores pero no se queden con eso enseñen a Cristo enseñen que ese del que hemos oído tantas veces no es una historia no es un mito es una realidad que palpita en tu corazón pero para todo eso que necesitamos la experiencia de ser amados la experiencia de ser amados solamente cuando lleguemos a esa experiencia podremos también nosotros amar desde la generosidad amar desde la abundancia y ese es el amor que no muere porque no depende tanto de la respuesta del otro ese es el amor que permanece así que ánimo encuentro vivo con Cristo en la confesión en la eucaristía y sepamos que todos tenemos una tarea hay que superar la sociedad de la astucia gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo